Mamá I-I, Ia, irresistible tentación Rony Mamá Ia, su dulzura no tiene igual Mamá Ia, Ia Porque ella si me ama, oh 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 Ella vete el remix, catamarán Oh 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 oh, no me viste en la cara, oh 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 Con nada más y nada menos que el chiqui tí, el nerdo que se la sabe todo Dile Mamá Ia, 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 irresistible tentación Que acabará cuando tú y yo pasas Tú me dices todo el tiempo uno Que es tu amor para mí Que no existe nada más importante En tu vida que yo Mi camino recordando todo Lo que pasó entre tú y yo Se me hace increíble que estuviera contigo A pesar de todo me da cuenta que es ella Que ella sí me ama Ella no es como tú No es como tú No me mete en la cara Ni se mire después Porque ella sí me ama Ella no es como tú No me mete en la cara G like baby G symbol ¿Para qué te hago tú me llamas? Si no estás dando cuenta solo a 5 de la mañana newí en la cama con la señorita trama A diferencia de ella sí que es una cama Oh nah Ella no es como tú No me mete en la cara como lo haces tú Incluso, ella es más linda Ya repetiste, ojalá te venga Ahora estoy mejor sin ti Y no tienes acceso al diapis Y si te sientes así, pues levanta la mano Ando con cataparando, cataparando Porque ella sí me ama Ella no es como ti No me linda en la cara Y se mire en el estrés Porque ella sí me ama Ella no es como ti No me linda en la cara Y se mire después Porque ella sí me ama Ella no es como tú No me linda en la cara Y se mire después Porque ella sí me ama Oh, ella no es como tú No me linda en la cara Oh, y se mire después Ella no es como tú 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 Ella no es como tú